Ustedes, hombre, ya bastan de cúptica. ¿Por qué se siguen peleando, pues? Sí, güey, yo no sé qué onda. Acá se necesita, ¿ahí están las chicas también que pueden? Mira, Maritza, yo si les sirvo, vos te vas a enojar porque yo te conozco. No, pero yo sí te conozco. Yo le sigo contigo y todo. La única que sí. Casi no es la chela porque se nota su carácter. Pero sí, pero sí, si yo le se lo voy a dar, vos te vas a enojar, pero eso es que mejor hacerlo vos. Yo también desde antes conozco a Mario, ya hace mucho tiempo atrás, y te había conocido cuando yo lo había conocido. O sea, que tú también estás atrás de Mario. No, porque nosotros estuvimos juntos, ¿ah, Mario? No, pues la verdad sí, yo, mira, te voy a decir la verdad. Y él, donde te estaba engarzando, dijo, él me lo dijo, me dijo, mira, Carla, yo me estoy engarzando de esta patoja, mira, me corresponde. Me dijo, bien, estás bonita, dale, le dije yo, pero somos amigos y todavía somos amigos, oh, Mario, pero ahí no sé, no más. Si pensamos en español, quizás que él tiene, no, de eso es vos. Pero si lo querías. ¿Vos conoces más antes al Mario que antes? Sí, lo conoces más antes porque juguemos juntos. Mira, así es que si yo digo ahorita, como ejemplo, yo digo al Mario, yo conozco al Mario desde antes, así es que vos atrás de mí, vas a decir a mi marica, tú lees. Voy a dar la cara, no, hombre. La mitad de la Carla empezó por un estudio y toda la cosa. Ajá. Ya de ahí yo empecé a, como yo antes no usaba teléfono, compré un pequeño, va, que era un, eso, de... Sky. Ajá, esas cosas, va. Tenía un pequeño, va, y empecé, va, pues, por un medio de un Sky, va, y que va, la mire en el Facebook. Y ya de ahí, va, yo le dije, yo mira, Carla, mira, esta chica, esta bonita, no la conoce, y yo le pregunte por ella, va, pero entre nosotros. Y también la conozco desde antes, la Marita le dije, bien, esa estudió en la escuela, donde estudié yo antes, le dije, va, Esa, mira, ah sí, entonces vos la conoces, me dijo, sí, yo la conozco, después te digo, dale, esta bonita, le dije, para donde cayó en las manos de Mario. Pah. Todo el salvalo, se fue a Maris, pero solo él está. Siga que a Maris lo conoces desde antes, pues, cuando estaban estudiando. Sí, desde antes estudiamos junto. Ah, ya. Pero, más las chicas tienen la obligación de servirle agua. No, puede. Porque él simplemente está sepiendo para todo, pero si vos... ¿No sirve alguien mío? ¿No sirve alguien mío? ¿No sirve alguien mío? ¿De veras? Porque la cara le aporta con vos. Porque la cara tiene diferentes caracteres y vos. Se nota bien. O sea que si yo le tiro al mar y más ni encima también. ¿De qué voy a celer yo? ¿De qué le gusta a Mario? ¿Víate que sí? ¿No dije eso? Mira, de que sí cela con casi con toda la marita, sí lo cela. Es muy tóxica vos. No hombre. Y eso es malo, traemos marita, no sé si es así hombre. El celo no lleva para nada. No lleva nada güey. No lleva ni un lado. Así no va. ¿Para qué sí? Ah, sí. Ella también viene arrastrando. Pero la chelice no se quiere. Ajá. Sí, la chelice no quiere al Mario. Lo quiere al Mario. Esta sí está dispuesta a defender con uñas y dientes. Pero esto pasa también por la marita. ¿Por qué razón? Ajá. Porque la marita es muy simple y no se comporta como mujer y agua. Tiene un corazón helado. Muy fría es también. Yo no demuestro todo lo que siento por él. No es mi costumbre. Sí. Él sí. Si él me quiere pues sí demuestra todo. Ajá. Pero yo no voy a andar demostrándole a toda la gente. O sea que nosotros no les interesa nada a otros con el Mario pues simplemente nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Ajá. Yo tengo esto. Mira pues. Yo tengo esto. Es que como dijo uno. Este. Yo no. Yo estoy con ella. Ya llevo años. Que sí. Cinco meses con ella. Y pues. Yo siempre tengo esto. Que cuando salgo a comprar. Pues no salgo solo. Yo siempre salgo con ella a comprar. Y todas las cosas. Muchas personas lo han visto. Aunque como dijo uno. Yo. Yo. Yo sí le demuestro el amor a ella. Aunque no. Pero. Sí. Entre veces nos podemos platicar y toda la cosa. Pero sí. Yo no. Yo no siempre. No salgo solo a comprar. Yo siempre salgo con ella. Y otra. Pero tú también. No sé por qué le diste chance a la Chelly. Que se ilusionara. Pero. Mira pues. Pero mira. Pero mira. ¿Vos? ¿Vos? ¿Por qué no miras que anda conmigo? ¿Vos? Pero mira pues. Es que. Yo no. No más no le dije. Mira. Si te voy a asegurar. Y te voy a dar la palabra. Que si vas a ser mejor. No. No. Simplemente yo le dije. Mira. Tal vez algún día. Pero nada que ver. Pero si tienes ilusiones. Ella es ilusión contigo. Mucha. Es que ese día. Él me dijo. Mira. Es que. O sea. Que si yo le hubiera dicho a la Marisa. Mira Marisa. Está bueno. Yo también te quiero. Le hubiera tirado casaca. Yo a la Marisa. Cuando ella me dijo. Que yo siento algo por vos. O sea. Que ahorita así. Sinceramente. Me tuviera de un huevo. Digámoslo así. La Marisa. Mucha. Ahorita pues. Lo que le entendí a Mario. Que nunca sale solo. Porque ya conoce. Ajá. Puede ser. No. Eso es desde. Que nos conocimos. Mmm. Yo nunca dije. Llevame. Te voy a ir con vos. Para que no vayas a mirar a ninguna. Ah. El día de que Mario vaya a querer. Solito a comprar. O hacer un mandado. La Marisa va a pensar mal. Por qué razón. Porque Mario la acostumbró. De que siempre la está llevando. Y siempre la está llevando. Siempre la he mandado. Sí hombre. Ahí ven. David. Mira. Ah. La Marisa. Primero escúchale. Después sabe. Una cosa es que yo lo mande. Ay. Quédate aquí sentado. Quédate conmigo. Oye. No. Yo le he dicho. Si está en la casa. Anda a comprar algo para el almuerzo. Vaya. Me dice. Él se va. O si no. Él me dice. Vamos hombre. No quiero irme solito. Así. No es que yo ande detrás de él. Como si fuera la chel. No es que yo ande. No es que yo ande. No es que yo ande. Pero. Yo en el tiempo ahorita. Que nos acostumbró. Yo he visto a Mario solo. Con la Marisa. Que salen. Así anda en el cruce. Los dos. ¿Quiénes? Ellos dos. Ah el Mario con la Marisa. Sí. Sin casaca. La Marisa no deja andar solo. Entonces. Llegaron a mi casa. Los dos. Ajá. Eso porque era un día que él llegó a visitar. Sí. A visitar. Vaya y. El otro día estaba yo en la tortillería. Los dos pasados. No. O sea. Nunca lo deja salir. No pues nunca. Acaso vos estás al par de nosotras. Para que mires que yo le ando diciendo. Ay llévame. Que tal te parece otra güera tarantada ahí. Como vos. No va. Tarantado sos vos. Sí pues. Para el chiquito de esos berrichos ahí. Como el David. Acaso yo te he mirado. Lloras porque. Solo para hacer la paja de que Mario. Te va a contemplar. Porque vos no lo quieres. Sí pues. Acaso vos estás en mi corazón. Y todo. Vos no pensas lo mismo que yo. Pues. Venga. Seguro que Mario no agarraba la mano con la chela. Eso. Abrazado. Yo no sé por qué dar razón. Lo hace sin casacas. Así hombre. Así. Cuando. Creo que escucharon el sombrero. La moto que venía detrás. Vieron para atrás. Cuando vieron. Se soltaron. Se apartaron un poco. Pero mira que pues. ¿Dónde van? Por mi casa. Yo igual. Pero yo así los marché. Y si van a abrazar. Pues es por algo también. Sí. Por algo también. Es que ya. Con este entonces. Sería dos veces. Una vez. Mira pues. Mira pues. Mira pues. Mira pues. Sinceramente. Hablar la verdad. Porque yo nunca. En ningún momento. He abrazado con ella. Hablar la verdad. Porque a mí no me acuerdan. Esa mamá. La gente vio hombre. Pues a mí si no me acuerdan. Esa mamá tampoco. Porque yo en ningún momento. He abrazado con la chela. Ahí es. Pero si fue cierto entonces. Sí. Si fue cierto entonces. Él me dijo. Me dijo. Porque de su propia boca. Salió también en el exterior. Cuando el David te dijo. Sí. Y vos dijiste. Que si la llevabas abrazada. Ahorita te arrepentís. Diciste mentiras. Ajá. Está dura esta situación. Esa mamá es el que la ha hecho por él. Es el que la ha hecho por él. Es el que la ha hecho por él. Ah, ah. El chelizo yo. O sea que. Vos querías dar la chelizo por un ratito. Sí. Mucha hombre. Esta ayuda. Pues eso no es nada bueno. Marita. ¿Para qué? Imagínate que por un vaso de agua. Empiezan ahí todos. A legar. Entre las dos. Y en la cara le regó. Sí vos. Yo nada le tiro el vaso de agua en la cara. Y no. No es el caso. ¿Sabes que le pesa por eso? ¿Tanta gordura que tiene? ¿Sola y yo? Sí pues no. ¿Pero no está tan gorda como vos? Ay sí pues chida. Pero que rencor se tiene las dos mucha. Para la madre. Es que Marita es al revés. Porque en el video dijo que sí. Ahorita dije que no. Sí pues no. Lo que pasa es que igual también. Puede que tenga miedo también por lo mismo de la Marixa. Como se altera también. Puede que la agarre a pura rita también. Sí. Puede hacer así. Sí. Porque la Marixa lo llevó con su mano a la chela. Sí. Sí más que todo. Ya pues. Ya lo dejó. Ya lo soltó. Así sinceramente. Ya soltaste a su hermano. No jodas pues. Pero eso no es chingadera hombre. No. 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 Ajá. No te interesa. Yo no estoy diciendo eso también. Porque por lo menos yo. Te estás chingando. A ver que hacía él. Además yo estoy tomando mi relación. Perfectamente. Yo no estoy haciendo nada. Por eso te metido otra vez que tú vas a agarrar una relación. Tienes que agarrarla formalmente. Pues sí. No estoy agarrando serio. Cuando uno dice comételo. Es que quiere decir que ya no lo quiere. Ya no puede. Es igual que una comida. Dejase ahí. Y deja comer. Comételo. No tiene dueño. Comételo. Ajá. Por lo menos. Yo no. También porque con el Davi es cuate. Yo no puedo bromear de esa forma. Así como la marita dice. Bromeando con el Davi. Eso no es forma de bromear. No hombre. Es una broma ya. Ya. En realidad pues. No. Tampoco. No es forma de bromear ni nada. Ajá. No es como la marita. Ella si la agarra como que fuera güirita. Mira bromea. Chingando. No hombre. No jodas. Todo estaba bien. Hasta que vos empezaste resbalosa. Ay. Te costó que. Todo estaba bien. Con razón. No lo hacías llorar. La Cheli se declaró porque. Porque anteriormente lo vio que. Marita. Terminó con Mario pues. Nadie de ustedes tenía que meterse también. Ajá. O sea que todo. Tú más chute nos dijo. Así de suave nos dijo chute. Es un metiche. Sí. Sí. Ajá. Yo no dije eso. Sí. Yo no dije eso. Sí. Yo no dije eso. No por eso estoy diciendo pa que. Es vida de nosotros dos. Vaya tú hiciera bien. Vaya. Lo saca voy. Si está duro. No hombre. Pero el que está ilusionando nada más. Como te digo. No. Sabes que conmigo. Lleva años. Cinco meses. Que te importa a vos. Si está conmigo. Y a mí que me importa. Si lleva años y cinco meses. Vaya. Y a mí que me importa si está con vos. No va. Él no va a estar atrasado. Vaya. Y si no te importa que él está con ella. Pa que peleas. Ajá. Ya va. Está en serio. Va. Analizar las cosas. Ajá. Analizarlo. Analizarlo bien. Porque si no te interesara. De que el Mario ahora esté con la Cheli. Entonces pa que lo peleas. Ajá. Pa que. Estoy teniendo la opinión de Cánchez. Disculpa. Pero esa es la opinión mía. Porque te pones a decir cosas de que ni sin sentido. Si hablando yo. Vaya. Pero analizarlo antes de hablar. Wey. Ajá. Yo quería que nosotros opinamos. Usted hubiera dejado sus problemas en la casa. En la casa pues. No. No me ayudaba. Es que mira pues. Así. Sinceramente. Tal vez si la Maritza se va a enojar con todo el grupo. Ah. La Maritza tiene una mañita de que a ella no le gusta que le digan algo. Que le dé un consejo. Ella quiere siempre estar arriba de todo. Yo le estoy diciendo que yo me creo mejor. Mira. Que uno se quede callado. Y eso no es así. Un consejo de cualquiera. Yo por lo menos. Si. Mira. Una cosa es que yo no escucho el consejo. Si es cierto. Pero ella lo que tiene luego se altera. Aunque uno le trae un consejo. Y ese es el bien para ella. Para que más después no se arrepienta. Si hombre. Pero más bien. Ay chuta. Nos dijo así al suave. Ay chuta. Nos dijo así al suave. Pero el pedo de ella. Porque ella viene a traer sus pleitos aquí. Pues ahí sí que. Ajá. Como no se va a dar cuenta uno. Si aquí enfrente mira. Y como no se va a dar cuenta uno. Si enfrente de todos nosotros le tira el agua en la cara. A la chela. Y no hombre. No jodas. Y entonces como. Se iba a teclar todo eso. Pues sí. La misma cosa. Imagínate. Solo con tomar un vasito de agua. Se empiezan a pelear otra vez. No hombre. No jodas. Se va a morir. Hombre.